¡Reportando! 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 En estos días se ha hablado mucho de terremotos. Nosotros preocupados con la situación de que a cada cierto tiempo se produce un terremoto, hemos venido por aquí, por el INDRI, a conversar con nuestro amigo Luis O'Donnell, sismólogo, quien nos va a explicar estos fenómenos naturales. Ver qué desierto hay en esa frecuencia de años, en que cada cierto tiempo se produce un gran terremoto. Sí. Bueno, esto es real, mundito. O sea, cada 40 o 50 años, según estudiamos la historia sísmica del país, se produce un gran terremoto en República Dominicana, que han sido grandes en magnitud, o sea, en cuanto a la energía que han generado, pero gracias a Dios no han sido grandes hasta el momento presente en cuanto a la cantidad de muertos. Porque se han producido en zonas que hasta ese momento estaba con una densidad poblacional muy baja y con una construcción que podríamos decir que es antisísmica, porque el pueblo dominicano tiene la cultura de construir con tablas de palma, con madera, en esa época, y por eso, por ejemplo, el temblor del 46, que es el temblor más grande que se registra en nuestro país en este siglo, no produjo casi un grande daño por esa realidad, aunque como todos sabemos, destruyó la iglesia de San Francisco de Macorís, destruyó los rieles, parte de los rieles de La Vega, que iban a La Vega, de Sánchez de La Vega, y otras estructuras, como por ejemplo en Moca, ocurriendo, como tú sabes, que el epicentro del temblor fue en la parte este, al este de Samaná, en la parte este del país, sin embargo, los grandes daños ocurrieron en el Cibao. Esta es una experiencia que es necesario que la asimilemos todos, tanto a nivel de ingeniería como a nivel ciudadano, porque es evidente que un temblor se puede producir su epicentro a 100 kilómetros de distancia de uno y producir grandes daños, todo va a depender de las construcciones. Es evidente que en el Valle del Cibao, las ondas sísmicas se amplifican, más que en cualquier otra zona del país. Por ejemplo, la capital dominicana es estremecida, Santo Domingo, esporádicamente por temblores de tierra, pero hasta ahora no se han producido grandes daños, porque estamos en una zona de una estructura rocosa muy diferente a del Cibao. Esto no quiere decir que la ciudad de Santo Domingo no tenga problemas, porque sabemos que hay zonas donde hay cavernas y esto, que mucha gente construye y no sabe que esas cavernas están ahí, que con un temblor se podrían derrumbar, e incluso se podría derrumbar un edificio grande, una torre, un puente. O sea, los temblores de tierra es una realidad que no podemos vivir de espaldas de ellas, porque son una real amenaza para el país. O sea, nosotros, el Estado Dominicano, la población, las entidades, deben saber dónde vivimos y qué amenazas tenemos para poner los correctivos antes de, no después de. Nosotros estamos ya, la sismología ha avanzado, mundito, de manera extraordinaria en los últimos años. Tú lo puedes ver incluso aquí en este laboratorio que tenemos acá en el INDRI, que todo está computarizado, todo está instantáneo. Nosotros somos capaces de detectar temblores de magnitud 2, magnitud 3, que son temblores que la ciudadanía no los percibe, pero que a nosotros nos dan una imagen real de qué puede estar pasando en un momento dado y evitar cualquier situación de alarma o de pánico que se dé en la población, a la vez que vamos haciendo un catálogo de temblores, que lo vamos a convertir en estadística, donde podemos usar la ciencia estadística, que hasta ahora es uno de los instrumentos básicos, que aunque no permite predecir temblores por el momento, porque todavía no tenemos grandes bases de datos en el mundo, pero a la larga, esa ciencia seguro que va a poder pronosticar con mayor precisión que como lo hace ahora, o va a poder predecir incluso en un momento dado, porque la gente tiene una cultura, nuestra gente, ¿verdad?, con, ya tú sabes, la formación académica de nuestro país, que no cree mucho en la ciencia, pero la ciencia se ha ido abriendo paso, mundito, y ha ido demostrando que nosotros, por ejemplo, en la universidad, le decimos a los alumnos nuestros, que si en lugar de tener los 1200 años de Aristóteles, tuviéramos los 1200 años de Galileo, de Newton, de Einstein, ¿verdad?, porque Einstein tuvo, fue el contemporáneo de nosotros, mundito, sus trabajos fueron en el 1900, 1905, 1900, la primera, en este siglo, si la ciencia tuviera unos 2000 años de existencia, no los 300, 400 años, entonces la simbología se ha beneficiado mucho, porque en otros países se ha producido grandes daños, el caso está de California, por ejemplo, que es un estado muy rico, y esto ha llevado a que se ha ido desarrollando una tecnología que ya se ha ido esparciendo por todo el mundo, y permite que países como el nuestro, que no tienen grandes recursos, podamos realizar el trabajo, no como ocurrió, por ejemplo, en el 46, que aquí no había simólogo, no había científico, no había tecnólogo, no había nadie, no había instrumento, y la gente, hubo un pánico tremendo, que duró meses, y ahora no, ya el pueblo dominicano, y ustedes, la prensa, saben que hay centro de vigilancia de la actividad símica del país, nosotros aquí en el INDRI hacemos un trabajo doble, vigilamos a nivel nacional, tenemos unas 16 estaciones telemétricas, es decir, estaciones que están colocadas en puntos estratégicos del país, que transmiten, como tú lo vas a ver aquí, a un computador, que ese computador registra al instante lo que se está produciendo, tanto lo que la gente siente, como lo que no siente, y esto nos da una imagen diaria, nosotros elaboramos todos los días un mapa de la actividad símica del país, se la pasamos al director ejecutivo del INDRI, y él se lo comunica al presidente si es necesario, o sea, el ingeniero Mariano Germán, en este caso, está muy motivado con este tipo de actividad, porque él dice que si ya tenemos grandes presas construidas, lo que viene ahora es cuidar estas presas, mucha gente no sabe que el trabajo que se está haciendo, por eso tu presencia aquí, yo creo que es un testimonio, va a dar testimonio al país, de que no estamos tan negativos y pesimistas como mucha gente, que fuimos a la presa de Higüey, cuando estaban construyendo, y tú hiciste varios estudios, del subsuelo que hay ahí, y ver cómo era el movimiento símico, porque la gente cree que se vive completamente descuidado, no es así, nosotros por ejemplo aquí, tenemos por ejemplo la presa de Higüey, varios acelerógrafos, que son los que miden la aceleración de la presa, si hay un temblor, y nosotros nos comunicamos con esta computadora, con un módem, y vía un teléfono celular, sacamos la información, y por otro lado nos llega la información del sismómetro, que es otro tipo de instrumento que mide ya, el desplazamiento del suelo, es más sensible, eso nos envía información por radio, y entra directo al computador, nosotros podemos ver en pantalla, inmediatamente, usted puede decir, está temblando en el país, tú estás viendo la pantalla, ella te dice, o sea que aquí no hay falsos rumores, nada, ya hay toda una tecnología, alrededor de la presa, y a nivel nacional. ¿Cuál es la zona de mayor incidencia, en terremotos, en temblores? ¿La zona del Cibao? La zona del Cibao, es la zona de más alta simicidad, ahora mismo, o sea, es una zona que tiene una gran falla geológica, que viene siendo como el equivalente, a la falla de San Andrés de California, para nosotros la falla de Centrional, esta falla penetra por la bahía de Samaná, al país, viene de la fosa, sale de la fosa de Miloque, que va, como todos saben, la fosa de Miloque, va todo el norte de Puerto Rico, que es una gran falla geológica, de esa gran falla sale, la falla de Centrional, penetra por la bahía de Samaná, sale por Montecristi, cada uno de estos puntos de la falla, genera temblores prácticamente todos los días, o sea, tenemos temblores de magnitud 2, 3, prácticamente diariamente, esto no lo siente la ciudadanía, pero déjame decirte, que muchos de estos temblores de magnitud 3 y 4, si son superficiales, es decir, a unos 3, 4, 5 kilómetros de profundidad, en un poblado, como por ejemplo, Castillo, Pimentel, que son pueblos que están sobre esta falla, San Francisco de Macorís, Salcedo, pueden producir daño a la economía, yo pienso que estos pequeños temblores, producen un gran daño económico al país, la gente no lo sabe, porque son pequeños temblores, que te estremecen una casa, y la gente no se da cuenta, y te agrietan las paredes, si no están construidas, son por ejemplo, paredes de cemento, sin la cantidad de varillas, de acero apropiadas, te la agrietan, te dañan, tú vas a alguna casa, nosotros que somos de los campos, visitamos alguna casa, y muchas están agrietadas en las paredes, agrietadas en el piso, o sea, gente que gastan sus pocos recursos, y los pozos de agua también, que se derrumban, que son daño a la economía, que la gente no sabe dónde viene, por eso, la gente debe construir con cierta calidad, como te decía al principio, gracias a Dios, de nuestra población, ha construido con madera, tabla de palma, en el pasado, mira, ¿hay estudiantes, es suficiente, de esta ciencia? si, ya, hay mucha gente, que está dedicada, porque tú sabes que aquí, la gente está estudiando, lo que deja cuarto, si, claro, y no necesariamente, yo creo que, un simólogo gane demasiado dinero, si, pero a la larga, el mundito, nuestro país, el estado, es como los agrónomos, todas las profesiones, necesarias, de ciencia, como que están desapareciendo, ahora se estudia derecho, se estudia, lo que deja cuarto, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, como tú sabes, cuando había una gran confusión, Estados Unidos, se agarró de la ciencia, y la tecnología, y siguió por ahí, y nadie lo ha sacado de ahí, yo le digo a los amigos, cuando Estados Unidos, una pequeña anécdota, llegaron los aliados, a Berlín, dijeron, ¿y dónde están los físicos, y los químicos? yo digo, y si hubiésemos sido los dominicanos, y los que llegamos allá, ¿qué hubiéramos preguntado? ¿no es increíble? increíble, Estados Unidos, agarró toda esta gente de ciencia, y los resultados, tú lo estás viendo, mundito, con el internet, la misma sismología, si se habla de sismología, es que habla de Estados Unidos, si se habla de ciencia, ellos tienen una gran falla, ya, sí, la falla, que difícil ha sido pronosticar los terremotos, como los ciclones, sí, claro, los ciclones, tú lo pronosticas, y te puedes, sí, tomar la medida del lugar, pero imagínate, tú un terremoto, sí, en un país donde no tiene, es una cultura, que te digo yo, de precaver la cosa, claro, aquí las construcciones, tú ves como se hace, son arbitrarias, hay que rogarle a Dios, que no venga un terremoto ahora, porque en tomos multifamiliar, no va a quedar uno parado, sí, porque aquí las construcciones, están inhalando una varilla para arriba, tú sabes, para que se vaya abriendo la varilla, sí, pero, tenemos la esperanza, verdad, de que cuando se produzca, el gran terremoto dominicano, se produzca la, se va a producir necesariamente, tiene que producirse obligado, mundito, porque esto no es filosofía, es callejera, es algo, verdad, medible, mundito, la ciencia estudia lo medible, nosotros estamos midiendo, tú lo estás viendo, es una realidad, esto no significa que será mañana, pasado, mundito, pero, no se sabe, no, por eso, como no se sabe, si tú te vas a hacer tu casa, tú tienes que hacértela, pensando, no en que te van a venir un ladrón, que te va a meter a tu casa, en lo que tú puedes decir, el ladrón puede ser un gran terremoto, entonces, déjame tomar medidas, tú sabes que hay gente, que se encierra, mundito, no le da importancia a la calidad, no toma en cuenta el peligro, y esporádicamente, en nuestro país, todos nosotros, ciudadanos comunes, secretarios de estado, profesionales, un día al año, por lo menos, debemos pensar, ven acá, y si ocurre esto, porque esto es una realidad, y precaver también, no, y tú te haces la pregunta, en relación a Daniel, lo que se debe hacer, claro, en caso de un terremoto, si tú te haces la pregunta, si puede ocurrir un temblor, tú te haces la pregunta, entonces, tú dices, bueno, pero mi casa, está adaptada para esto, o me la está construyendo un ingeniero, un maestro de conducta, tú sabes que hay muchas construcciones, ilegales, mundito, que hay gente que tira techo, y con una pequeña llovina, se le cae el techo, tú te imaginas, una remenión, o con un temblor, el que no lo ha vivido, no sabe que es un entremecimiento total, de la superficie de la tierra, ¿qué medidas tú consideras, que se deben tomar? si la medida básica, son primero, hacer buenas construcciones, si usted está planificando, un edificio, una casa, hacerlo de calidad, que soporte temblores, de magnitud 7 o 8, eso es lo primero, si en tu casa, reunirte con tu familia, por lo menos una vez al año, hacerte esa pregunta, miren, si ocurre un terremoto, la puerta de hierro que tenemos, que nos encerramos de noche, los candados, las llaves están aquí, aquí están la medicina, los focos, etcétera, etcétera, si usted vive en un edificio alto, y ocurre esto, usted debe explicarle a sus hijos, bueno, nosotros, si ocurre esta situación, debemos de meternos debajo de la mesa, porque si, si hay algo que se cae, porque no nos caiga encima, si definitivamente se cae el edificio, pues, nosotros tener, por ejemplo, debajo de algo que nos proteja, y esperar el socorro que viene, o sea, no, ¿es cierto que no se debe poner en, en los denteles? porque son la parte más resistente, ¿y la escalera se cae en fase? La escalera es un peligro, porque una escalera es un túnel, que, puede, si hay un terremoto, y se derrumba la escalera, se transformaría en una verdadera tumba, es muy difícil de rescatarte, porque si, el edificio se cae, tú debes estar en condiciones de que se te rescate, hablando de todo, ahora hubo uno en Venezuela, no sé si subiste, murieron mucha gente, en Cumaná, y algunos se salvaron incluso, porque tenían celulares, en el edificio que se cayó, y llamaban, estoy en tal, más o menos, tal sitio, etcétera. Bueno, vamos entonces a, rogarle a Dios, ¿verdad? Que no sea por ahora, que venga el pichoso terremoto, pero, yo creo que hay que tomar medidas, estar atentos, y oír las autoridades, que vayan orientando la ciudadanía, en cuanto a, a las medidas que hay que tomar, ojalá que se haga un esplodo, o algo de esto. Me gustaría que tú, le muestres algunas imágenes. Sí, la estamos mostrando, durante nuestra conversación, muy bien, para que el ciudadano vea, que no, porque hay gente que tiene que ver, para creer. Sí, señor. Entonces, además tenemos películas, y cosas, que orienten más o menos, y lo que es un verdadero terremoto. Sí, exacto. Yo que viví, el de... El del 46, en la romana. Sí. Que sé más o menos lo que es. Sí, y eso está latente ahí, mundito. Sí, señor. Eso está latente. Cómo no, don Al, encantado. Bien, mundito. Y nos daremos una vuelta por aquí, cuando tú creas necesario. Esto, aquí es tuya. y orientación, cuando tú veas que hay muchos movimientos sísmicos, o algo que se tenga que... También podemos informar a la ciudadanía, nosotros tenemos una línea directa, aquí, que es el 5326765. Si un ciudadano a nivel nacional, siente un temblor, puede llamar incluso con cargo aquí, que ya la dirección del índice lo autorizó, para nosotros tener una imagen, inmediatamente, da la medida de alerta, etcétera. Cómo no. Pues gracias. Cuentado y suelta. Ok. Vale. Gracias.